La Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana concluyó el primer grupo de participantes en el cuarto campamento Biblio Verano 2013. Este grupo de infantes y adolescentes realizaron diferentes actividades lúdicas. Una de ellas fue la visita a la Cinemateca Dominicana ubicada en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, donde participaron de distintas actividades educativas y recreativas como parte del programa que desarrollaron en este año. Como monitor es sumamente espectacular porque trabajar con niños es una experiencia que realmente me llena y como coordinador espero que los monitores que hay este año den lo mayor posible para los chicos. El campamento se realiza durante tres días a la semana, de martes a jueves y cada día se le da un valor a los niños, ya sea la amistad, la solidaridad, el trabajo, el compromiso, para que también los niños a través de las actividades que se hacen, frente a actividades lúdicas, recreativas, dramáticas, ellos puedan entender cuál como la importancia de divertirse sanamente. Los campistas en estos 15 días fomentaron valores como la solidaridad, la honestidad, el respeto, la perseverancia y la humildad, así como el interés por los libros y el medio ambiente en el marco del programa que desarrolla la Vicepresidencia de la República. Durante su visita a la Cinemática Dominicana, los pequeños disfrutaron de películas educativas y además paseo por el área de recreo de la Plaza de la Cultura. Películas, charlas, lecturas dramatizadas, excursiones y manualidades. Las actividades del campamento incluyeron también visitas al Jardín Botánico, al Parque Zoológico, al Acuario Nacional y al programa Ecovisitas, auspiciado por el Ministerio de Medio Ambiente y un recorrido denominado Ruta Duartiana en la zona colonial de Santo Domingo.